... Se trabajó durante todo el año, toda la secretaría del municipio se pusieron a disposición de la universidad para poder organizar este evento tan importante en San Fernando porque apunta a la inclusión de toda la familia en la maratón, por eso estamos muy contentos hay una maratón para los chicos de un kilómetro, una de 3 y una de 8 y bueno, participa toda la familia de San Fernando y bueno, el municipio de la gestión ha arreglado todo lo que tiene que ver con los espacios públicos para que la gente lo disfrute y hoy es un evento muy importante para que cada uno de los corredores vayan recorriendo y viendo lo que es San Fernando una ciudad que se renueva día a día y que la verdad que tiene espacios verdes únicos para recorrer y el río como siempre en la capital nacional de la náutica Y el circuito es un circuito muy fuerte, muy duro hay que entrenar mucho en la subida para aguantar el ritmo de esta carrera porque la mitad de la carrera tiene mucha subida entonces tiene que correr en esos terrenos para poder aguantarla y este lugar es especial, es especial, yo siempre dije que es una de la energía yo vengo a veces a entrenar, si cambiador vengo muchas veces a correr para acá porque me gusta el lugar, muy bueno, todo realmente salió, por eso vengo es fácil, si vengo porque me siento bien, el lugar me gusta todo, todo, me siento muy bien la verdad que una carrera muy linda, un circuito rápido lo único que había un poco de subida y un poquito de viento pero no, la verdad muy lindo todo me pareció una buena carrera, muy bien organizada y la verdad que me voy muy conforme voy a volver el año que viene bien, muy linda, la verdad, muy lindo correr por acá yo que me estoy más acostumbrada a correr en capital re lindo el recorrido estuvo muy bien, la verdad, algunas cuestas para arriba y para abajo pero luego si me gusta, me gusta mucho correr por acá, está lindo acompañando la universidad, la organización y dando toda la logística desde la seguridad, tránsito, salud así que bueno, muy contento de la cantidad de participantes que tuvimos hoy y bueno, que se desarrolle todo con normalidad así que estamos muy contentos de una nueva edición en estos 25 años de la Universidad de San Andrés